Poemas de Vallejo Bordas de hielo Vengo a verte pasar todos los días Vaporcito encantado siempre lejos Tus ojos son dos rubios capitanes Tu labio es un brevísimo pañuelo Rojo que ondea en un adiós de sangre Vengo a verte pasar hasta que un día Embriagada de tiempo y de crueldad Vaporcito encantado siempre lejos La estrella de la tarde partirá Las jarcias Vientos que traicionan Vientos de mujer que pasó Tus fríos capitanes darán orden Y quien habrá partido seré yo El siguiente poema se titula Lirismo de invierno Rumor de crespones Cuando ya se acerca la pronta partida A goreras voces de tristes canciones Que en la tarde rezan una despedida Visión del entierro de mis ilusiones En la propia tumba de mortal herida Caridad verónica de ignotas regiones Donde a precio de éter se pierde la vida Cerca de la aurora partiré llorando Y mientras mis años se vayan curvando Curvará guadañas mi ruta veloz Y ante fríos óleos de luna muriente Con timbres de aceros en tierra indolente Cavarán los perros auleando Un adiós